Pero bueno, hablando de la diva de la banda, fíjense que sigue la guerra entre su familia, lamentablemente, Juan Rivera. Una vez más, él demostró que es de mecha corta para aguantar los comentarios que puede hacer su hermano Lupillo cuando estos tienen que ver directa o indirectamente con él. Hace unas horas, Juan despotricó sin piedad en contra del toro del corrido, su hermano, por comentar en una conferencia de prensa que había de apoyar a los hijos de Jenny porque ellos no tenían ni mamá ni papá. Pero también aprovechó Francisco para recordarle oscuras cositas del pasado. Vamos a escuchar lo que dijo. Está más que claro que nunca apoyó así muy bien a mi sobrina. Abiertamente, él dijo que le creía a mi hermana Jenny cuando pasó aquello, lo de Esteban. Nunca la quiso apoyar en su carrera. Oh, pues, yeah, today, yeah, yes. Están peleados con Rosy y con Juan. Hay estas broncas. Déjame meto ahí. Déjame meto cizañita ahí. Déjame me agarro de ahí. Let me try to look like the good guy. Because they look bad. Ellos se ven mal ahorita. Por todo lo que está pasando. Me voy a meter ahí. A ver si, si puedo. ¿A cuál será el interés ahora? Porque por siete, ocho años, nada. Ni un interés había de apoyar a los niños. Y eso no lo dice Juan Rivera. Eso lo dicen los hechos. Bueno, ¿será verdad? ¿Será mentira? Deberíamos de preguntarle a Lupillo. Pero le manda Juan un mensaje muy fuerte a su hermano. Vamos a escucharlo. Te dije, no me menciones. Ahora, él me dijo en la serie, digo, dijo en la entrevista, yo a mi carnal lo amo mucho. Hace una semana o dos semanas, me dijo, sigue siendo el mismo que me la doy como el de niño. El texto ahí está. Y le soy sincero y le soy honesto. Yo le respondí, pues no ha de estar muy buena porque todas te dejan. La guerra está intensa. Yo espero que esto nada más sea parte del calor del momento y que las cosas mejoren entre la familia Rivera. Nosotros mejor cambiamos de tema. Sí, sí, sí. Bueno,